¡Feliz día opuesto, Calamardo! ¡Te odiemos! Permítanme mostrarles, chicos, cuánto yo... ¡Los odio! ¡Corre, Mube Esponja! ¡Calamardo nos quiere meter la verga! Tranquilos, chicos. Es sólo mi grueso clarimete. ¡Mube Esponja! ¡En serio! ¡No, Calamardo! ¡Mi trasero! ¡Mube Esponja! Tres días después... ¡Calamardo! ¡Te has superado a ti! ¡Te amo!